Todos menos con algunos muy claros, que es adultos mayores y otros grupos vulnerables. Los demás programas sociales, adiós. ¿Cómo va a ayudar eso a acabar la pobreza? Primero quitándole los 12 mil millones de pesos a esos, que Andrés no me los ha querido firmar, por cierto, no seas gacho, fírmamele. Y eso te va a potenciar, si lo firmas hoy, te lo aseguro. ¿Cómo quitar 12 mil millones de pesos? Se gastaron estos hombres, ¿eh? 12 mil millones de pesos. Son parte del asistencialismo, ellos viven del asistencialismo. Por eso no lo quieren quitar, por eso están promoviendo eso. Hay que hacer trabajar a la gente, hay que separar vulnerabilidad de asistencialismo. La vulnerabilidad es el adulto mayor que ha generado lo que hoy México es, hay que apoyarlos. A la madre soltera, a la gente que tiene una discapacidad, pero no a todos. Hay mucha gente floja en este país que está recibiendo. Hay 6 mil 800 acciones en todos los gobiernos, desde el municipio hasta el gobierno federal. Y todas ellas, y no hemos acabado con la pobreza. Yo pretendo terminarla poniéndolos a jalar, a trabajar. Candidato mío.